Ok, lista. Pagar el culero, que es lo peor. Ay, te he invitado un buen de cosas. Pero no me has invitado, barro. Ay, güey, te invito un pomo en tu cumpleaños el año pasado. Ah, bueno. Bueno, entonces, hablando de pomo, pues justamente el tema del día de hoy es mi peor peda. Y es importante que mi amigo César esté aquí porque este güey básicamente me cuidó y estuvo presente viendo todas mis pendejadas. Hagan de cuenta que yo recuerdo el 50% de las cosas y este güey recuerda, me puede complementar súper bien. Entonces... Ay, ya güey, perdón, es que me llegó la notificación por fin, güey. Pedí un micrófono desde hace como una semana en Amazon. Un micrófono chingón, ya me va a llegar. Bueno. ¿Cuánto te costó? Como $2,500. Es que es el micrófono, es que es el micrófono con el bracito, güey. O sea, es un micrófono chingón, con bracito, con soporte, con un aislador de ruido, con una fuente de poder. Resulta que los micrófonos chingones necesitan un aparatito para que les dé cierta energía y aguanten bien. Y más una tarjeta de sonido. No sé qué sea eso, es igual para conectar cables. Entonces, no sé si mi laptop la tiene, pero tiene entrada USB, así que dije, chingue su madre, la compro de una vez. Entonces, este... De hecho, esta anécdota ya tiene fácil... Tiene casi el año, porque fue... ¿Te acuerdas hasta dónde fuimos, amigo mío? Hasta San Juan de la chingada, hasta Tepotzotlán. Tepotzotlán. Tepotzotlán, pueblo mágico. Pero, pastro, de hecho, era pasándole Tepotzotlán, porque pasamos el centro, y luego fueron como otros 20 minutos más. Lo que pasa es que mi mejor amiga, un saludote a Cami, este cumpleaños y me invitó. Estaba hasta la chingada, pues dije, no mames, voy a invitar a alguien, no me voy a aventar a ir solo. ¿No? Y afortunadamente que mi amigo es fiestero, le encanta el pedo. Y había alberquitas, ¿no? Entonces, fue chido. De hecho, me acuerdo que tú estabas muy contento, porque fue la primera vez que te subiste al suburbano. No, ya me había subido antes. Ah, bueno, pero no habías llegado hasta ese límite, ¿no? Porque estabas bien emocionado viendo el paisaje, cómo pasaba de la ciudad hasta el campito del Estado de México. Todo el pueblo, sí. Todo el pueblo. Porque se llevaba mi tarjeta viejita, pero ya no servía. Ah, sí tuvimos que comprar otra. O sea, no, le recargamos, según yo, sí, jaló bien. No, tú llevabas dos, me diste tú una. Ah, sí, es cierto. Sí, dije, por si acaso, es que yo pensé que tú no tendías. Dije, pues voy a llevar una extra. Tienes razón. ¿Sí me la devolviste? Sí. No. No sé. El punto, muchachos, es de que fuimos hasta San Juan de la Chingada. Para los que sean de la Ciudad de México y no conozcan, este, Tepotzotlán está en el Estado de México, en el límite del Estado de México, con Querétaro. O sea, es un pueblito mágico. Sí, güey. No mames. No, o sea, sabía que estaba lejos, pero no pensé que tan lejos. Nos aventamos fácil como dos horas de camino, ¿no? Porque era como media hora en metro, más otra media hora en el suburbano. Y el trayecto fue, sí fue muy largo, ¿no? Una hora cuarenta minutos, una hora cuarenta minutos en el camión, ¿no? Sí, fue casi hora y media. Ajá. O sea, le pedimos al conductor que nos hiciera paro, ¿no? Oiga, claro. Ajá, nos avisara porque no sabíamos llegar. Ajá. O sea, estábamos con el Google Maps y eso, pero de todos modos, pues ya ven que esa madre falla y no sé qué tan buena recepción pudiera haber en el Estado de México. Entonces llegamos, ya por fin. Hasta eso fue cagada, ¿no? Porque el señor, el conductor nos dejó en el mero puntito. Ajá, nos dejó exactamente enfrente. Lo cagable es que no sabíamos cuál era la entrada y nos fuimos hacia otro lado. Es que era, teníamos que entrar en una como finca, así le llaman, ¿no? Que yo no sabía que era una finca que es como un resort, pero para jodidos, ¿no? Entonces estaba el espacio grandote y, pues, estábamos en la nada, ¿no? Caminamos hasta quién sabe qué. Y ¿recuerdas qué fue lo que encontramos? De hecho, creo que tengo la foto. La voy a poner en edición. Ah, una vibora, ¿no? Una viborita muerta, güey. Todavía los mamones nos la pasamos tomándole foto. Y la agarramos y todo el pedo. Ajá, pero dijimos, güey, no mames. Si está una muerta, pues, seguramente hay una viva. Creo que también, había un chingo de insectos por ahí también, me acuerdo. Sí, estaba bien loco. Sí era como que muy de pueblo. Ajá, lo que iba a decir, sí era un pueblo. De hecho, como paréntesis, una vez esta niña me compartió una noticia local del periódico, de ahí, de allá. Decía, se extravía caballo. Ajá, ya no se pierden perros ni gatos. No, güey, caballos, güey. No se roban coches, se roban los burritos, güey, de carga. Entonces, le termina hablando a esta amiga, porque no sabíamos dónde, verga, estábamos. Y ella nos dice, vayan a la puerta acá. Y dijimos, pues, entramos normal, ¿o qué? Porque veíamos una puerta y que entraban carros, pues, no había vigilancia. Ajá, pues, ¿verdad que era un estacionamiento? Porque solo se veían puros carros, así, a simple vista. Ajá. Y ya llegamos. Y estaba hasta adentro la pinche... Eh... Taqu... Eh... Ay, taquita. Es una taquería, güey. La taquilla. Ajá. Fueron como 70 baros. Estuvo bar hasta eso. Y ya entramos chingón. Ni a mi amiga ni nos pelaba, ¿no? La neta. Para empezar, ni nos encontrábamos, güey. Le tuvimos que marcar para saber en qué parte estaban. Ajá, nos dimos la vuelta porque llegamos y lo primero que había era una pinche piscinota, de pastito bonito, un tipo como restaurante, no sé qué era. Ajá. Y estaba hasta el otro lado. Ajá. Ya, oiga, qué pedo y no sé qué. Que resulta que ese espacio lo reventaron, güey. Ahí es donde estaba la mesita y eso. Ah, estaban enfiestando ahí. Ajá. Oye, ¿cómo se llamaba ese lugar? ¿No te acuerdas? Puta, güey. No. Es que lo estoy tratando de buscar aquí en Maps, pero no lo encuentro, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un lado. Tenía una finca, ¿no? ¿La Quinta o cómo? La Quinta. Era una Quinta. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. No, yo tampoco. La Cañada, algo así. Sí. No, de pronto no me acuerdo. A ver, no, ni se iba a checar en mi Google Maps, en mi fotos a ver si salía la ubicación, pero pues no. Quédense con que estaba hasta la verga, todavía más allá del centro de Tipoatzotlán. 20 minutos después del centro. Ándale, ándale. Entonces, este, resulta que ya hablamos. Estuvimos con mi amiga, estuvimos platicando, según nos quiso integrar, y decía, hablen con mis amigos, pero pues sus amigos estaban en el cipedo, puro güey fresa, ¿no? Sí, pero güey, mamón, sí tratamos como que hacerles la plática y así, pero los culeros nos abrían. Lo gracioso de esto, güey, es que ni siquiera eran como que tampoco los superamigos de Kami, eran amigos de la primaria, y ese día quedaron en reencontrarse. Ah, ¿sí? Sí, güey. Eso sí no me acordaba. Y fue, nomás ubicaba a un güey que fue el Sammy, que fue el que nos cruzó, güey. ¿Te acuerdas el güey que nos cruzó? No. Bueno, entonces llegamos, estábamos cheleando, nos pedimos una caguama y nosotros traíamos un pomito de ron, que tampoco nadie pelaba y, pobuesito, pues nos chingamos nosotros dos. De hecho, compramos la caguama porque nadie pelaba el ron. Dijiste, nuevamente vamos a chingarnos una caguama, te la invito. Ajá, en lo que... Compramos dos, bueno, compraste dos, y estábamos cheleando, esos días estaban en su pedo, no nos pelaban, mejor tú y yo nos quedamos platicando. Nos fuimos a nadar un rato y hacer desmedio. Que también mi amiga, no sé qué mamada, o sea, renta un lugar donde hay alberca y no pudo entrar porque estaba en sus días, como dato cultural. Ah, sí, qué mamada, sí, sí, ya me acordé también. Y también estaba aguitado. Estas amigas estaban lindas. Sí, pues es que sí es... ¿Cómo se amoneaban? Sí. No me pelaron. No, ninguno, o sea, que sí quisimos integrarnos y no. Creo que ya está, que nos fuimos, medio hicimos la plática y ya chingazo, madre. Ajá, fue unos vatos, creo que empezamos a hacer la plática con un vato que tenía tatuado a trazo. Atrazo, de veras, en el baño, ¿no? Ajá. Sí, fuimos ya, nos íbamos, fuimos a cambiarnos y ya vale. Y tú no las queríamos seguir con ellos a donde se iban a ir, porque ya era medio tarde, ¿no? Ya eran como las seis. Era seis, siete de la noche. Todavía había luz, pero considerando el trayecto de regreso, iba a estar muy cabrón. Ajá, y ellos iban más lejos, creo, de donde estábamos. Se iban a seguir a la casa de una de ellas y ahí armar buena la peda, pero puta, ya no se podía. O sea, si hubiéramos pedido buen permiso, igual y sí, pero no contábamos con eso. Además que quién sabe cómo se hubieran puesto nuestras mamás y decíamos, voy a quedar con unos desconocidos cerca de Querétaro. En un pueblo. En un pueblo mágico, donde seguramente pasa la lloronda y no sé qué vergas. Se escapaban burros. Se escapaban burros. Me escapaba yo. Bueno, ya para un punto llegaba, los dos estábamos ya entonados, pero a mí se me subió más. Y ya para esto, creo que por lo menos tres cuartos de la botella de Capitán Morgan ya se había acabado. Y cada quien aparte tenía una caguama encima. Sí. Y es que como nadie la pelaba, dijimos, nosotros nos la chingamos. Ajá, prácticamente tú y yo nos terminamos chingando todo el, todo, todo el chupe, porque esos güeyes estaban pisteando no sé qué otra cosa y decían, ay, no, no voy a tomar eso. Mamones. Y hasta compramos una coquita, ¿no? Una Pepsi para, pues, para acompañar, ¿no? Obviamente. No, compramos una coca de tres, no, compramos creo que hasta dos cocas, ¿no? Porque pasamos, bajando del suburbano, pasamos a un... Como una urrera. Sí, es cierto, una chiquita. Y creo que compramos como dos cocotas, porque una la llevabas tú y otra la llevaba yo. Sí, es cierto, para la convivencia. Total que en una de esas sí se terminó una y de la otra le quedaba como la mitad. Ya nos íbamos y ya César aplicó la de vaciamos el ron en la de coca y mocos. Para este punto, yo ya estaba muy pedo. César estaba entonado, pero bueno, a ver. Y aquí es donde te digo, un amigo que igual, ese sí lo conozco porque incluso íbamos juntos al hospital en distinto grupo. Ese güey, este, nos teníamos que cruzar, era una carretera o avenida, no sé, para agarrar la combi. Y este güey sí nos vio bien mal y nos dijo, no, los cruzo. Ya que nos cruza, güey. Es que era una como pequeña carretera, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo que sí nos dio miedo a ti y a mí porque estaban pasando un chingo de carros. Mamá, me decís, de eso no me acuerdo. Sí, de eso sí me acuerdo, que como que él nos pasó por desesperación porque no nos, este, no nos querían dejar. ¿Eh? No sabíamos ni sepa a dónde ir. Sí, y estábamos medio pedos y estos güey no querían dejarnos solos, entonces este güey dijo, a ver, los ayudo, los cruzan, los cruzan chingas y córrenle, córrenle, córrenle. Y ya, hasta eso luego, luego agarramos la combi. Y aquí es donde César va a hablar más porque yo no recuerdo mucho. Voy a contar hasta dónde recuerdo y tú continúas, por favor. Ok. Recuerdo que tomamos la combi casi luego, luego. Estábamos chupando la coquita, diciendo nuestras estupideces, y en una de esas el señor de aquí me reta que le hable a una personita especial. Le marco por teléfono y le empiezo a decir, pues, sé hasta dónde sé, cosas lindas, bonitas. No sé cuánto tiempo estuve hablando con ella, porque a partir de este momento no recuerdo nada. Pero siga, por favor, amigo. La verdad es que hubiese pasado un chingo de mamadas en la COVID. Llego apisteando con la coca de tres litros, le la pasaba a ver ese güey, ese güey seguía hablando, yo vi que ese güey nada más hablaba. Le tomé varias fotos, sentí que toda la gente se lo quedaba viendo raro. En ese, en ese volteo, le dije, ver, estamos en el centro. Dije, verga, tengo ganas de ir al baño. Y le digo ese güey, quiero, quiero mear. Y se me dice, no mames, yo también. Y ya, pues, aquí bajan, aquí bajan. Y ya se prendió la combi. No sé dónde, ya hablo, nos bajamos, no sé qué estábamos, ahí en el centro de... Ah, no, pero es que para eso habíamos pasado una hurrera. Y dije, ah, no, mames, ahí fuimos, mira, ya nos bajamos. No sé cómo nos bajamos, creo que tú te caíste, porque me acuerdo que te estabas ayudando a bajar. No mames. O a levantarte. Ay, güey, no me acuerdo nada de eso. Y ya, yo seguía con mi coca, o sea, yo seguía tomando mi coca en la calle, iba pisteando con mi coca. Y después nos cruzamos, o sea, cruzamos la calle otra vez. Yo tomé un par de fotos, me acuerdo, porque hasta subía mis historias. Ah, sí, no he hecho paréntesis, este güey subió una historia hasta donde yo estoy en el piso, y hasta de una iglesia, y yo, no mames, güey, ¿cuándo le tomaste esas fotos? Pues cuando pasamos y nos bajamos de ahí, ¿cuándo fuimos a ese lado? Consigue. Y ya, este, nos pasamos, nos fuimos al, no sé, no sé, la neta, no sé cómo es, no sé cómo es que no nos sacaron del, de la horrera. No, no, ¿cómo nos dejaron pasar? Para empezar, llevamos mochila los dos. No recuerdo si las dejamos, Rogelio, ese güey, Rogelio. Rogelio dice que según, si las dejamos en paquetería, yo no me acuerdo. Según yo sí, porque, según yo me acuerdo que incluso yo las dejé. Yo ya te recordé, güey, las mochilas. Fuimos en chinga, y yo te dije, güey, yo estoy muy pedo, toma el papelito para recogerlas. Eso es lo que yo me acuerdo de ese momento. Y ya, bueno, ya después, este, nos fuimos. No, recuerdo que hasta pendejíamos un poco adentro de la horrera, o sea, no nos fuimos directo al baño. Recuerdo, o sea, sí recuerdo que dimos un par de vueltas porque no sé qué tanta mamada íbamos. Estábamos viendo, estábamos en esto de madre. Creo que ya para eso ya me había acabado la coca, creo que sí. Me la acabé antes de entrar. Lo que me acuerdo mucho es que ya con lo de plano nos ganaba. Nos fuimos hacia las cajas y, pues, íbamos intentando brincar unas, pues, las cajas cuando están cerradas. Y me acuerdo que yo me tropecé y casi tiró la, la, donde tienen los estantes de los dulces. Y ahí fue cuando las cajas cuando nos volvieron a ver. Oye, espérate. Entonces, para este punto tú también estabas muy pedo. Sí, yo, no, yo ya sé, pero yo, yo por ese punto ya estaba pedo. No mames. Oye, yo por ese punto ya estabas hasta la madre. Por eso te digo, me sorprende que. ¿Cómo sobrevivimos? Verga, yo te sentí al baño, miramos normal. Ya nos hacíamos, ahí fue cuando, dices, cuando nos recordaste de las. Mochilas. De las mochilas. De eso sí me acuerdo. Fíjate que es de los pocos, de las pocas lagunas que tengo. Que me acuerdo que hasta fuimos así en chinga al baño. Y hasta yo, choqué mi cabeza contra el muro. O me dejé caer, ¿no? Sí, pah. Y estaba viendo. Tratando a atinar y reflexionando. Rogelio. ¿Cómo es posible que estés pedo en un lugar desconocido? Las afueras de tu ciudad de México. Para mí ya no fue tan extraño todo eso. No, este güey ya venía caído. Pero, no olvídalo, síguelo. Y ahí fue cuando yo me caí. ¿Estaba en el pastito acostado o fue antes? Es que, es lo que no me acuerdo. No sé si eso fue antes de entrar a la barrera. O ya fue antes. Creo que fue antes porque teníamos el teléfono. Estabas tú tirado y estabas chica. De hecho, creo que sí tengo la foto. La voy, si la encuentro la pongo en posproducción. Igual tú sí encuentras algo. No la tengo, si quieres igual te la paso. Mándamela, güey. No la tengo. No mames. Mira, aquí también tengo unas ligeras lagunas. Pero no estoy seguro. Además, ¿qué pedo con mi crédito, güey? Bendito del cel, güey. Sí, entonces, este, me acuerdo que llegó un punto. Pero es que no sé si es antes dirigirnos a la Bodeo Herrera o después. Llevamos caminando sobre una banqueta chiquita. La única, lo único que me figura es una casa color salmón con barandales blancos. Yo estaba diciendo mis pendejadas. Estuvias conmigo casi casi jalándome. Hasta me arrodillé. Estaba hablando con esta niña. Y según, porque ella me dijo recientemente que yo le dije que la amaba. Pero pasé de ser muy tierno a muy pinche cachondo. Muy cachondo. Sí. Que ella estaba... O sea, ella sí se encabronó. Pero a la par dice que en ese momento estaba cagada de risa y hasta puso a su hermana. Con el altavoz. O sea, que tu hermana también te escuchó. Sí, güey. Y sí, y sí. Vale madre. Total. Es lo que me acuerdo. Y ya de ahí te juro, te juro que no sé nada hasta que llegamos al Suburbano. Y de ahí... Yo tampoco, o sea, realmente después de que nos vinimos a la segunda combi, ya para el Suburbano. No mames, ¿tú recuerdas? No recuerdo, o sea, de hecho recuerdo que de este trayecto como que lo sentí muy rápido. O sea, yo cuando... También yo, también yo. No, es el único que me acuerdo. Y pedimos... Falta que hubiéramos pedido taxi ni nos acordamos, ¿no? Imagínate. Güey, antes de agarramos la combi, ¿qué era? Karen. Debimos saber qué. ¿Qué habrá pasado en ese lapso? No recuerdo nada. Mínimo 30 minutos. Mínimo 30 minutos tenemos de memoria perdida. Respeada. Entonces, yo, mírate, yo recuerdo, por lo que me has contado, como que yo me acuerdo incluso que estaba con los ojos cerrados, pero ya nada más ubico, ¿no? A ver, no, tú cuenta de este, de cuando llegamos al Suburbano y cómo nos mandaron a la verga. Ah, sí, esa vez llegamos al Suburbano, ese güey dice, ya está la madre. Ah, pero para esto, ese güey vio un Seven que estaba a la entradita del Suburbano y me dijo, güey, vamos a armar unos for, loco. Y dice, ya está hasta la madre. Dijo, no, güey, hay que comprarlos. Y yo, bueno, pues va, si lo vas a pagar, pues va. Ay, bicho, mamá. Y ya, pero me acuerdo que el Seven estaba justamente antes de la entrada del Suburbano. Sí. Y pues como veníamos como que todavía como que en nuestro desmadre, sí me acuerdo que que los policías como que nos, como que nos voltearon a ver así, ¿qué pedo con estos güeyes? Y ya, este, los compramos, compramos dos. Cabe aclarar que yo en la puta vida había tomado for loco. Nunca. Pero tú ni siquiera te lo tomaste, creo. No, a ver, explícate. Es que, o sea, me acuerdo que los compramos, bueno, los compraste. Ajá. Y los guardamos en tu mochila, en los, de esos, en las bolsitas de atrás. Sí. Las de los lados, más bien. Ya, y ya íbamos a entrar al... Suburbano. Al Suburbano, pues estábamos, estábamos, pues todavía estábamos pedos. Sobre todo ese güey sí se veía bien, bien perdido todavía. Luego vieron, vieron que acabamos de comprar ese pedo, vieron que los ceñamos ahí al lado en la, en la mochila. Y dijo, no, no, chavo, no pueden parar de estar así. Y yo le digo, no, pues no hay problema, yo, yo voy bien, pero yo lo voy a ir cuidando y así. Dijo, no, chavo, ve cómo viene tu... Amigo. No, no los puedo dejar pasar así. Tienes que esperar que se les baje. Pero creo que para esto ya eran como por las nueve, no, como las nueve. Ya eran las nueve. Ya eran nueve y media, por favor. Porque llegamos a Buenavista como a las diez y media. Y porque tengo, había un ticket, ahorita les digo. Que les decía la hora. Entonces, este... Y ante eso de que nos mandaron a ver el Suburbano, yo no recuerdo cuando compramos el Fort Loco. Pero como que tengo una laguna que incluso yo estaba así parado, con los ojos cerrados y no me se escuchaba las voces. Esas veces que ya estás, ¿sabes bien? O sea, ese güey estaba como que bien perdido y yo tratando de dialogar con el poli de la entrada. No, de por sí los del Suburbano, los polis son unos mamones todos. De por sí. ¿Y qué más? Pues ya creo que nos regresamos hasta la mera, mera... Es que haz de cuenta, hagan de cuenta. No, pero es que... Es que nos dijo, no, pues tienes que esperar que se le baje. Y bueno, está bien. Y ya no salimos tantito de la entrada y nos íbamos a sentar en una... Nos íbamos a sentar ahí adentro de la terminal. Y el polis se acercó y me dijo, no, chavo, pues no se pueden quedar aquí. No se pueden quedar aquí en este estado. Se tienen que salir de la terminal y yo así, no, mame. Sí. ¡Pero es Cotitlán y son más de las nueve de la noche! Es que hagan de cuenta, para los que no conocen el Suburbano de Cotitlán, este, llega, o sea, la entrada es este, un paradero de micros, de combis, y ya están las escaleras eléctricas, un como mini centro comercial, un chingo de tiendas, y en un pasillote medio largo y ya entras a los torniquetes del Suburbano. A nosotros los mandaron directamente a los paraderos. Entonces, creo que César me fue a comprar un café y me dejó ahí. Ajá, o sea, de hecho lo senté en las banquitas del paradero. Dije, güey, aguántame aquí, no te vayas a mover, no te vas a ir a ningún lado, aguántame. No hagas nada. Y dije, güey, pues voy a comprar un café, ya subí a un Oxxo, compré un café cargado, compré un café muy cargado, y así. Y ya cuando bajé, este güey estaba hablando con un vago de ahí, estaba sentado platicando con un vago de ahí. ¿Era un vagabundo? No sé, güey, pero se veía, se veía por soñoso el vato. No mames. Ajá, sí me sacó de pedo cuando llegué los días platicando bien a Gus y dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Neta se veía justo el güey? ¿No se veía incómodo? No. Yo medio me acuerdo de la plática. Ah, sí. Eso sí, no, pues, no me acuerdo. Muy, muy, muy poquito. Era de que este güey se sentó, o sea, yo me senté en una esquinita, me sentaron más bien en una esquinita, y el otro güey se sentó en el otro extremo y dije, muy buenas noches, señor, muy educado, porque mi mente decía, hable educado para que no te salten y te... Para que suenes normal. Suenes normal y no te salten, pero yo dije, buenas noches, señor, buenas noches, señor. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal su día? Bien, gracias, ¿y tú y yo? Muy bien, estoy muy pedo. No, sí, de hecho, ahorita un amigo fue a comprarme un café y estoy aquí con sus cosas. Así no es el plan, ¿no? No, ahorita me van a poner una putiza. Estuvo buena la fiesta, ¿verdad? Buenísima, señor. Fue el cumpleaños de una amiga y le empecé a contar ahí, y este güey sí me contestaba. Y en eso que llegas el César, y creo que sí, le dije, buenas noches. Ah, pues dije, pues, ¿quién es este güey? ¿Y qué más? Ya, pues, ya después de eso, pues, se lo tomó este güey y ya nos esperamos tantito, después como unos diez minutos. Según yo, no me lo acabé. Ah, no, no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo que te lo dije y dije, güey, acabatelo. Sí, me dijiste eso, pero estaba muy caliente, entonces ya dieron las... No, llegamos como a las nueve al suburbano y ya, este, la primera vez, y ya aparece el momento a las nueve y media y fue cuando me exalté. Dije, no mames, y me tomé la mitad y lo aventé. Según yo lo aventé. En el piso, ¿no? No me acuerdo, de eso sí, no me acuerdo que lo hayas tirado. Yo me acuerdo, o sea, tengo la imagen de pinche café tirado en el piso. Tengo la imagen. Y ya que nos fuimos en chinga. A ver si ahora sí, yo dije, voy a actuar normal, voy a estar calladito. Ajá, y de hecho, este, cuando fuimos estaban como que en la pendeja los polis. Dijo, güey, pásate, pásate, pásate. Entonces, ya nos pasamos en chinga. Y en eso, justo en eso iba llegando el suburbano y yo dije, a huevo, vamos a meternos rápido. En cualquier pueblo, pues ya, estamos del otro lado. Ajá, pero, y yo del suburbano a, bueno, de Cuatitana a Buenavista, ahí sí que no tengo ni idea. Güey, te quedaste jetón. Yo me acuerdo que te quedaste bien, jetón. Y tú también, ¿no? No, güey, yo me puse a escuchar música y me puse a ir por loco en el, en el suburbano. Aquí es donde, aquí es donde surge otra pregunta. Llegamos a Buenavista, y aparte yo estaba en mi pendeja, y yo llevaba dinero porque ese día, se supone, salía el nuevo disco de Slipknot. Ah, sí, es cierto, porque no llegó, ¿verdad? Porque preguntaste, me acuerdo que preguntaste. Sí, todavía lo retrasaron una semana, pero, incluso dije, vamos a pasar al, ¿cómo se llama? Al Sunburst, a buscar discos y eso, y no estaba. Y dije, pues, vamos a los cómics, ¿no? Y yo me sentía culpable por haberle dicho a una chica, que no era mi novia, que la amaba. Entonces, ¡cállate pendejo! Entonces, a mi exnovia, de mamá, Ladybug, y le compré una revisita. De hecho, este güey me dijo... Ah, ya me acordé, sí, 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 sí. Este güey me dijo, cómprasela, güey. Mira, tiene hasta un regalito, que no me acuerdo qué pendejadera. Este güey sí, echándome, pues, tú cómprasela. Mira, 32 barros, cómprasela. Y entonces, ya, se la compro. Y ahí fue, raíz porque sé la hora cuando llegamos a Buenavista, 10, 22 de la noche, todavía me acuerdo. 10, 22, no mames, sí llegamos sin... Entonces, este, para esto, yo ya vi que mi celular tenía un chingo de llamadas perdidas. Y creo que sí le alcancé a hablar a mi mamá, pero ya no recuerdo. Sí, te marjó, me acuerdo que te estaba marcando. Pero no me acuerdo si le contesté o no. O sea, sí creo que sí le contesté y estaba obviamente... Creo que sí... Ajá, creo, me acuerdo, creo que te gritó. Porque creo que sí escuché cuando te estaba regañando y tú estabas con tu padre. Sí, güey. Y aquí es donde viene una pregunta crucial. Según yo, salimos del Sunburst, ya me regañé mi mamá. En el sopal, pues, mi mochila. Ah, cabrón. César, ¿qué hace una lata de forloco en mi mochila? Ah, sí, sí. ¿Cuál es la compra? La compraste. No mames, pero el problema es que estaba abierta y dices que no... No mames, ¿eh? Estaba abierta, estaba... Bueno, yo recuerdo que incluso estaba a la mitad o estaba rota. De hecho, dije, chingue su madre, ya me lo zumbo. Y tú me regresé, güey, no. Pero según yo, ya estaba tomado. Hasta me sorprende que no se haya tirado. ¿No recuerdas cuando me lo chingué también? No, según yo no te lo tomaste. Ah, cabrón. Eso sí, mamá. ¿Por qué? Porque llegué con la lata vacía, güey. Me acuerdo. Según yo la iba a esconder y me la encontré mi mamá y hasta hizo una cagotiza. Hasta el día siguiente me puso, el forloco provoca inhibición. Y yo... ¿Por qué me lo dice a mí? Ajá. Entonces ya. Y ya llegamos. Yo estaba yo preocupadísimo. Pero todavía como que... Ahí me sentía bien, me sentía consciente. Pero creo que era el miedo por lo de mi mamá. ¿Por qué va a ser tu preocupación? Porque ya llegamos al metro y ahí sí, no recuerdo nada. Yo más o menos. Es que pues tenía la cabana. ¿Quién sabe qué tanto de ron me tomé? Me chingué el forloco. Me compraste unas papas, ¿no? Ajá. Eso fue en el metro. Eso sí me acuerdo. O sea, me acuerdo que llegamos a Buenavista, pasamos al Zambon, vamos a ver todo eso. Ya después este... Es que no me acuerdo mucho. Creo que... Creo que todavía se... No sé. Bueno, nos fuimos al metro. Bajamos todo el pedo. Había un chingo de gente. Para la hora. Creo que tú todavía ibas medio mareado. Ajá. Había mucha gente ahí en la terminal y todo. Ya cuando llegamos a los andenes ya casi no había. Había un vendedor vendiendo papas. Y dije, güey, voy a hacer cómo bajarse este güey. Y ya compré las papas y las papas les dije... Les pedí que le echaran un chingo de salsa. Verga. Y ya me las dieron y todo. Y ya nos metimos a los vagones y así. Y ya entre los dos estábamos comiendo las papas bien... Estábamos bien enchilados los dos, me acuerdo. De eso no me acuerdo. Verga. Ajá. Eso fue como de Buenavista a Guerrero, ¿no? Digo, a Garibaldi, ¿no? Ajá, la primera parte. Y es que ya de la segunda parte tampoco me acuerdo mucho. Solo recuerdo que estaban los dos bien podridos así en el... Dentro así como que ya regresando como que cuando ya te da la cruzado moral de todo lo... Y así como que vale verga si me pasé de lanza. Pero aparte estábamos ya tranquilos, pues dijimos, güey. Sobrevivimos. Ajá, ya como ya... Y aquí ya llegamos a nuestra casa. Ya íbamos así como que... Más bien íbamos como aguitados esperando aquí nos iba a esperar cuando llegáramos. Así como que verga. Así de... Pero ya sigo pedo. Pero aquí ya llegamos... Oye, güey, de vidas, o sea, para lo que... O sea, para lo que tomamos... Fácil pasó una hora, hora y media, ¿no? De camino a casa y no se nos bajó. Estaba un base down hasta la madre. Estaba muy cabrón, güey. Si nos atascamos, ¿eh? Yo medio me acuerdo que incluso nos... O sea, si agarramos lugar... Pero nosotros de pendejos nos fuimos luego luego pegaditos a la ventana. ¿No? Ajá. Entonces... Bueno, yo quería ventana. Bueno, pero... Nomás recuerdo que... No sé cómo si me avisaste o si estaba poniendo atención de la... Estación. Ay, aquí me bajo. Y... Sí me dije, ay, con permiso, me moví y hasta... Me despedí de ti y me di mi tiempo para eso. Ah, de hecho, ya te bajaste como que muy rápido. Ajá. De hecho, sí me... Me acuerdo que... Me bajaste muy rápido y sí me saqué de pie. Luego cuando avanzó, el metí... Sí me quedé pensando ahí como que de verga. Creo que lo debí de haber acompañado. No, güey, está eso sí... Fíjate que estando pedo ya me ha tocado. Eh, como del metro para mi casa, está luego, luego. Ya, pero me fui... Ajá, pero después me acordé de eso. Digo, pues, bueno, pues, por lo menos este güey vive literalmente saliendo del metro. Me fui corriendo. Ya tenía muy mala suerte si le llegara a pasar algo. Ahí está, me fui corriendo, güey. Tenía las llaves en mis manos. Y aquí viene una que... Que después me... Yo ni me acuerdo, pero me dijo mi mamá. O sea, resulta que tenía las llaves en las manos. Ah, no es cierto. No, no, no las había sacado. Llegué a mi casa. Según yo, sí había sacado mis llaves y no podía meterlas en la cerradura. Las guardé y toqué el timbre. Ya eran como las once y media de la noche. Sí, ya era bien tarde. Mi mamá abre la puerta subemputada y las llaves. Las saco de mi bolsillo. Aquí están. Y mi mamá... Me acuerdo que me empezó a cagotear. Obviamente no me acuerdo que me dijo. Y yo estaba así de... Sí, mamá, sí, tiene razón. Soy una basura. Ya, ya, ya. Y me voy a... Me voy a las escaleras. Por alguna razón se me hizo muy buena idea. Y para preservar mi salud, obviamente, dije... No las voy a poder subir en dos pies. Pues... Con las manos. Cateando. Y mi mamá dice que hasta estaba así de... En cada escalón. Y... No, no. Cateando al baño. No mames. Ahora. Aquí también tengo que aclarar unas cosas. Pues mi mamá se sacó mucho de una. Porque yo fui a miar. Y me fui a lavar los dientes. Pero mientras estaba cantando. Entonces... Yo mié. Y yo no traía calzones. Porque... Eso sí fue pendeja mía desde el inicio. Dije... Me vine con el traje de baño puesto como calzones. Se mojó. Y olvidé ropa interior. Dije... Pues ya, me voy en calzones. No va a pasar nada. No va a pasar nada, dije yo. Y ve. Ve lo que pasó. Y... O sea, si hubiera traído calzones de historia debió haber sido muy diferente. Seguro eso fue la... La maldición ahí. Puede ser, eh. Y ya que me pongo a miar. Pero no me subo los pantalones, ¿no? O sea, dije... Pues voy a estar así al natural. Hace calor. Me lavo los dientes. Y me siento en un como cáncer. Y en eso me voy de espalda. Según yo, dije... Ay, me voy a recostar tantito aquí. No pasa nada. ¿No? Mi mamá piensa que me caí. Pero yo me acuerdo que sí me recosté. ¿Que te acostaste nada más? Y estaba yo con los pantalones abajo. Mi mamá estaba asustada. Me levanta. Y... Me envié a mi cuarto. ¿Qué pasó? No, es que mi gato estaba chileando, pero... Llegué a mi cuarto. No me acosté en mi cama. Me acosté en el piso. Y mi mamá me baja el pantalón y me pone unos chingadas. Ah, no, 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 sí. Me nalió. A mis 21 años... A mis 20 años, en ese un tiempo, 20 años, me nalió feo. O sea, es así... Me pegó. Es que eres un indolente rogar. No, ahí te va la otra. Me dormí. O sea, me subí los pantalones. O sea, creo que todavía en el piso reflexioné. Estás bien de la verga. Así como que verga. Así me pasé de lanza. Y me acosté. Ya en mi cama. Al día siguiente despierto con ropa. Despierto... Fíjate que eso no me dio cruda, güey. Hasta ese año. A mí sí, a mí sí. Sí me dio una cruda culera. ¿Sí? Sí, sí me acuerdo. Sí, es de las... De las pocas crudas chidas que sí me dio ese año. Y... Ya despierto y... Ah, cabrón. Mi celular. Yo, verga. ¿No? Entonces... No encontraba mi celular. Y hasta me... Hasta agarré creo que un celular viejito. Porque lo había cambiado apenas. Este es este. Este es el que no encontraba. Pero agarré uno viejito. Y todavía tenía... Pues como hay wifi y eso. Pues de... Tenía todavía instaladas algunas cosas. Y chequé el WhatsApp. Ah, no es cierto. Chequé este... Messenger, ¿no? Todo. Y le pregunté. No me acuerdo si a ti. O a alguien más. Oye... Ayer... Estuve muy pedo. Y... No encuentro mi celular. ¿Puedes ver algo? Dice que tu última conexión fue a las seis y pico de la mañana. Ah, igual a mí me preguntaste. Casi luego, luego. Ajá. Y le pregunté a Natalie, ¿no? Yo no me acordaba que tanto le había dicho. Y obviamente estaba muy emputada. Ahorita ahora es que dijiste. Y me dijo. Me dejaste en visto. Me mandé... Te mandé un mensaje para ver cómo estabas. Cómo llegaste. Me dejaste en visto. Y yo. Cómo, güey. Cómo a qué vez fue eso. Cómo a las doce de la noche. Cuando encuentro mi celular. No, y así estuve hasta... Sí te paliqueaste, feo. Güey, estuve ahí en Google hasta viendo la última conexión. Y yo... Ya hasta... Ya hasta me sentí mal. Así dije. Verga, no lo cuidé tan bien. Se le perdió su phone. No, no te preocupes. Si lo hubiera perdido, era pedo mío. Era reciente. O sea, no tenía mucho que me habían comprado. Ajá. Creo que por eso es la verdad más que no era preocupado. Ajá. Y lo estoy checando. Y la última ubicación era hasta... Allá en Tepazotlán, en la finca. ¿No? Entonces dije, puta madre. Estaba descargando un chingo de software según que era que te arrastrearon. Para arrastrearlo. Ajá. Y sí lo descargué incluso de Google hasta allá cuando... Resulta que mi mamá le pregunté y me mandó la chinga y dijo que no sabía. Pero ella lo había escondido. Ajá. A veces sí me acuerdo porque te dije, oye, pues pregunta a tu mamá. O sea, me dijiste, no, ella me dijo que no lo tiene. Y así, ya no sé dónde buscar. Y al final sí lo tenía, ¿no? Me lo agarró de castigo. Y ella fue la que vio los mensajes. Nomás los dejó en visto. Ah, men, también ya ni la chinga mi mamá, ¿no? Y, y este... No, pero sí me puso una verguisa fea. De hecho, me sorprende que sí me haya dejado ir a tu fiesta, güey. Ah, porque estaba poquito, ¿no? Es que la fiesta en agosto y tú eres de octubre, ¿no? Ajá, dos meses. Sí, entonces sí le tuve que echar un chingo de empeño. Y dije, mamá, porfa. Es que igual te fijaste hasta la madre. ¿Eh? Ah, no, no fui yo. Pero, pido. Aquí fíjate algo curioso y te que me acuerdo de lo de tu fiesta. Yo iba de camino pedo, pero aguantaba bien. De hecho, me fui con el Mau. Pero... Yo hasta me preocupé por llegar... Ah, ¿te dejaste con Mauricio? Sí. Ah, qué curioso. De hecho, ya hablamos más, por cierto. Ah, qué chido. Me hizo el paro a mí. De hecho, en teoría me debía ir solo. Pero dijo, no, mejor me voy con este güey. Porque él iba a irse... Iba a tomar otra ruta y al final sí se decidió por ir al metro. Ah, pues es que sí les quedaba, más o menos. Pero, fíjate. Se supone que yo debía llegar como a las 10 ahí. Y llegué a las 11. 11 y media, ponle. No, debía llegar a las 11 y llegué a las 11 y media. Pero, como ahí sí estaba constantemente avisando a mi mamá. No, es que ahí sí ya fue pedo del pinche tráfico y todo eso. ¿No? Entonces, hasta eso no se enojó. Y, de hecho, ella se sorprendió porque llegué muy temprano. Dice, ay, yo ya te esperaba más tarde. Pero me dijo en buen plan. Y yo, no mames, yo estoy preocupado por llegar aquí desde la última vez que... Ya, avíseme. De haber sabido. Y tú, a ver, ¿cómo fue ya cuando regresaste tú a tu casa después de nuestra peda épica? No, mames, igual estuvo bien rato. Yo me bajé hasta la UAM. Ajá. Y, pues, a esa hora ya no hay cumbis para mi casa. Y esas horas están bien pontuñosas. Están agentes. Todos los... Pues, ya ahí es donde ya están los barrios de Iztapalapa. Los buenos. La purísima. Y todo ese pedo, sí. Yo me regresé caminando. Y luego me regresé y iba escuchando música. Iba con mi cabrita, no saca la madre. Y yo dije, erga, se me antoja un cigarrito. Entonces ya llegó a una tienda. Compré un cigarro. Y en eso llegó un vato que estaba pisteando también. Y yo compré unas chelas. Y ya como que el güey me vio como caca en fiesta. Y me dijo, pues, ¿qué pedo, carnal? Igual vienes de empedar, sí, güey. Vengo sacando una chela. Y ya, no mames. Va, ten, carnal. Hay que seguirnosla. No mames. Una chela se compró medio... Ay, huevo, güey. Fui platicando con él. Era un tramo así. Íbamos pisteando acá. Me dijo, cámara, carnal. Ya era aquí, mírame. Me lo teníamos que mover. Entonces, dame un tiro derecho. Iba con mi cigarro, güey. Con la media chela que me había quedado. Y voy a regresar. O sea, no sé cómo es que era el pasor. Porque eso suele que a mí estuviera. Y además me llevaba... O sea, llevaba mi mochila. La mochila se veía que estaba, pues, llena de un chingo de mamadas. Y era... Creo que ya llegué a mi casa casi a las doce. ¿Qué te dijo tu gema, güey? No me acuerdo. Eso que estaba pensando. Yo era que estabas hablando de tu mamá. Dije, ver, ¿qué me dijeron mis jefes? No me acuerdo. Realmente no recuerdo qué me pudieron haber dicho. ¿Sientes que sí te cagotearon? No tanto, porque sí les iba avisando. Así como que, pues, ya llegué aquí. Ya llegué acá. Creo que me cagaron porque me regresé caminando. Me dijeron, güey, no mames. ¿Por qué no pediste un taxi y acá te lo pagábamos? Porque ya no teníamos. Creo que solo me regañaron por eso. Pero realmente no me acuerdo qué me pudieron haber dicho. No me acuerdo, no me acuerdo. Tío, me acuerdo que nomás llegué. Creo que comí algo. Y me quedé jetón, güey. Estamos de la verga, güey. Y ya la siguiente, pues, lo primero que vi, pues, fue un mensaje que yo. Oye, güey. No sabes si tenía mi celular o así. Porque no le encuentro. Y así fue, güey. Oye, ¿tú dirías que tu mayor peda fue esa, la de tu cumpleaños? No mames, es que si ya se me morí, güey. ¿Nos la aventamos como anécdota? Digo, ya vamos a llevar más de una hora, pues. Ya para que sea como tipo live stream. Es que, realmente, es que no me acuerdo. Es que, realmente, o sea, esa plan fue épica. Pero, por lo mismo, tengo muchas, 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 muchas lagunas mentales. Y de esa yo sí me acuerdo, güey. A ver. Recuerdo que creo que entré a veces al baño a vomitar. Eso sí me acuerdo. Me acuerdo que un amigo lo sacaron cargando. Porque igual terminaste a la madre. Es que, es que, realmente, no me acuerdo de muchas cosas, o sea. Es que, a ver, fue en un lugar que está mucho más al sur de CEU. Como una media hora. Ahí fue el Estadio Azteca, en Santa Úrsula. De hecho, estoy muy cagado, güey. Yo sí invité a amigos míos, pero me quedaron mal. Dije, pero yo no le voy a quedar a mi amigo César. Pues, aunque se me voy solo. Hasta descargué Uber por primera vez. Y lo cagado es que ya pido el Uber. Y estoy esperando que llegue. Y que me encuentro con dos compañeros de la prepa. Que son más amigos de este güey que yo. Ah, no mames. Pues, de hecho, le dijeron, rogar, rogar. Y yo, qué verga. ¿Sí te dijeron rogar? Sí, güey. No. No me acuerdo. Uno de los dos. Pero sí me dijeron algo así. Entonces, este. Que ya comparto el Uber con ellos. Más barato. Y estamos haciendo la plática. De hecho, una de ellas es una chava que el César se come seguido. Y iban hablando. Iban hablando. Era otra chava que no me acuerdo cómo se llama. La lesbiana. ¿No te acuerdas cómo se llama? Porque me cayó a toda madre. Pues, él fue su nombre. Ah, esta Alejandra. Esta morrosis bien chiquida. Sí. Sí, güey. Igual le gusta el desmadre. Güey, estábamos hablando. Hablándolo con ella varias veces. Estuvimos hablando súper chingón, güey. Y nos caímos a toda madre. De verdad, estuvo muy agradable. Y estaba hablando con ella de ti. Esta Karen. Y de hecho, la ola así. Ya, cénatelo. Y yo. Híjoles, ¿qué debo hacer aquí? Tú, tú. Dices que ella me besó, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Sí me acuerdo. Estábamos. Ya era como por el final de la fiesta. Ella ya estaba. Ya estaba. Ella te va a contar, güey. Aquí en vivo. Bueno, no es en vivo, pero grabado. En directo. Todavía no era tan noche. Cuando te besó, ya eran tirándole a las ocho o nueve. Creo que nos mandaron a la verga. Los del local. Como a las nueve, más o menos. Nueve, diez. Como a las diez. Vamos a poner que a las diez, ¿no? Un poquito antes de las diez. Entonces, digamos que como a las nueve y media nos mandaron a la verga. Ella te va a haber besado por eso a las ocho y media. Cuando todavía había luz, temprano, yo llegué como a las cinco, ¿no? Y como a las seis, siete. Ella ya estaba en el estacionamiento. Estaban fumando y estaba platicando con ella. Y decía, no, no, no. Es que yo nomás me metí con este, con su exnovio. No voy a decir su nombre. Pancho. Porque estaba despechada con el César. Pero César tiene una vergota. Ella sí, él sí me hace venir. No he sentido nada con César en ese aspecto. Y yo, acabo en mi amiguitos de rifa. No sé si porque está pedo o porque en serio le gustas. Pero, dije, ah, pedo. Otra cosa. Entonces, dice, soy pedo, pero en la cama soy un, no. Soy un idioma. De una u otra forma te tienes que defender, ¿no? Tengo que compensarlo. De esos feos, pero que cogen bien. Le echa ganas, ¿no? La típica. Y ya a las ocho tú ya estás. Es que ya para este punto, hagan de cuenta que César y sus amigos rentaron un como, no sé si es bar. Porque es que está muy chiquito. Era nada más de así de, o sea, era planta baja y piso. Pero estaba súper estrecho el espacio, güey. No cabíamos. Pero estaba como que alargado. Angostito y alargado, güey. Entonces no sabíamos. Y al final fue un chingo de gente. Me acuerdo. No pensamos que. Ya ves que al principio se empezó como que muy flojo ese pedo. Y por un momento dije, verga, como que creo que este pedo no se va a llenar. Se llenó. Este, la fiesta, fiesta estaba en el, en el, en el, mero, mero hasta arriba. Pero llegó un punto en que se llenó tanto que la demás banda estuvo enfiestando afuerita, ¿no? Que era como un mini. El dueño del lugar terminó empedando. No mames. Güey, el vato el que lo rentó el lugar estaba, pues, afuera, como que en su carro, en su pedo. Y le dijo a mi otro amigo, el que también lo organizó. Oye, me dijo, oye, qué pedo, no hay problema si me puedo pasar como que a mi oficina. Que su oficina estaba como que hasta el fondo en un cuartito con unos compas. Y dijo, no, carna, pues, pásate. Es tu arte, güey. Pásate lo que quieras. Pues sí. No hay pedo. Y pues ya ese güey como que dijo, ah, no mames, a huevo. Y ya, pues, como se quedó como que, o sea, ya la pito, que era como una cocinita. Y se quedó con sus compas. Y en el ambiente. Y se fue como que se enfiestó. Y regaló dos botellas, güey. ¡Chengue su madre! Nosotros nos unimos también. Ya después sacó uno de esos embudos, güey. ¡No mames! Ah, ese sí lo vi, güey. Yo no me animé a ese, pero sí vi que estaban muchos de ustedes ahí. En ese pedo. Ah. De hecho, fue, creo que fue incluso con el embudo, güey. Que ya sé, que Karen dijo, aquí es mi momento. Te jaló, güey, y huevos, besote. Sí, yo me acuerdo, porque sí, yo creo, como que sí me sacó. Y dije, pues, qué pedo, qué pedo. Sí, como que, wow. De hecho, ella sí te estaba ofreciendo la cola. Pero tú, en ese momento, creo que fue por, creo que fue por otra chava, ¿eh? Que dijiste que no. Ya sabes quién, no la voy a mencionar. ¿A Mayra sí le está batiando bien cabrón el perro? Yo le llevo guardándome el nombre y tú, sin pedo, sí, lo ya. Mayra, pues, no veo mis videos, pero yo por respeto me quedaba callado. Pero sí, sí me batió, ¿eh? Es que, para los que no sepan, esta chica de la cual César está enamorado, desde la prepa, la invitó a su fiesta y ya fue, pero fue con su novio. ¿Todo bien? Ya, que mi gato quería entrar. Fue con su novio. Y, este, hubo pedo ahí. Madre, se pasó de lanza. Es que, les voy a contar el chisme ya que están aquí entretenidos. Sí, güey, este chisme está bueno. Resulta que me contaron. De hecho, me contó ella. Porque yo la estuve consolando y este güey se la quería coger y nomás no podía. Resulta que llega con su novio, todo tranquilo, se besaban. Llegó todavía relativamente temprano antes de que valiera madre. Un ratito y vemos que hacen un drama ahí. El vato, su novio, se puso en plan de que yo me voy a la verga de aquí. Y te voy a dejar aquí sola. ¿No? Y se va. Sí, por un momento, por un momento casi me iba a amargar la fiesta. Sí. Y esta... Por eso al final como que la mandé a la verga y me metí. No, el que te mandó a la verga fui yo, güey. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo que según... O sea, sí llegué a un punto en el que dije, ¿qué pedo? O sea, porque sí es... Porque recuerdo que estábamos hablando adentro. Y esto es como que nos salimos porque estaba así, Mauricio. Y esa mano estaba como que bien alterada y así. Sí. Yo, no, tranquilo. Y así, ya. Y eso es como que un ratillo así. Y yo dije, ¿qué pedo? No mames. No, yo tengo... Estoy tirando mi peda por estar hablando de este desnude que al final, pues... Yo tengo otra versión. Creo que tú me dijiste también algo. Me dijiste, pues ya vete, güey. Yo me quiero aquí con ella. Sí. Porque... Es que... Y de ahí ya no supe qué pedo. Es que aquí había un problema. O sea, ella hizo un drama así casi casi suplicándole al güey. Porque no sé si está peda o si estaba sentida nada más. Porque se hizo mucho. No recuerdo si tomó esa vez. Es que, o sea, si yo viera eso, o sea, por lo que vi, no supe el Inter. Pero si yo viera eso así ahorita, tía. Estaba peda. Porque estaba haciendo un super show. Así de que... De que casi, no, pues es que nadie me va a quedar. Y yo pensando, aquí tienes un pendejo que está entre tus huesitos desde hace tres años. Y era. Pero estaba en ese plan. Y estaba hiperventilando. Estabas... Puso bien, ma. Muy, muy, muy mal hasta. ¿Me acuerdas? O sea, era un poquito como que me quedé ahí porque sí me sacó de onda. Sí, o sea... No, de... Había... Éramos dos amigos que sí la topábamos bien. O sea, Mauricio es más... Mucho, mucho más amigo que ella. Que yo, obviamente. Está como de tu calibre. Pero, vean, tú ganas, ¿no? Entonces sí la ubica mucho. Estaba muy preocupado. Él, dicen, güey. Tranquila. Yo te cuido. Y nos vamos juntos. Igual, güey. Eso terminó bien sacado de pedo, ¿no? ¿Eh? Mauricio igual terminó bien sacado de pedo, ¿verdad? Pues sí. Es que ese güey estaba sobre. Por eso... Yo estaba pedo y se me bajó nomás del susto, güey. Chale. Pero hasta llegó el César. Pero es que César estaba ya súper, súper, súper pedo. Y este güey, pues se la quería coger. Más que nada. Entonces dije, espérate, César. Es que la canté y sí me mandó a la vez. Es que todavía... No, es que el problema es de que se la cantaste todavía cuando estaba haciendo su show. Ah, no mames, ¿sí? Sí, te valió ver. Ah, entonces sí me mamé, güey. O sea, nada más creo que le dijiste, pero por eso te... De hecho, me acuerdo que estabas diciendo a tus mamás y yo estaba viendo a Mayra a los ojos y le dije así. Así como, shh, cállate. Y sí me acuerdo de eso. Que de repente como que me callabas, pero pues no me acuerdo qué decía. Ah, no mames. Y fue... O sea, no, tampoco te pasaste de vulgar, ¿no? Fue algo muy equis. Pero sí se veía que tu intención era otra. Es el acante. Y ya fue cuando tú dijiste, ah, pues voy a seguir enfiestando. Y entonces, sí, güeyita, yo te preocupo. No te preocupes, sé que estoy con ella. Y al final fue todavía más drama. Se iban a armar unos vergazos, güey. Me acuerdo. Ah, que según su novio, según iba a regresar con alguien más, ¿no? Y que no sé qué pedo, güey. Es que el problema inició mucho antes de la fiesta. O sea, se supone que el novio ya no iba a ir. Porque estaba muy celoso y vio que estaba platicando Mayra con... O sea, aparte ella me dijo, ¿no? Que estaba platicando con otro güey. Pero los mensajes eran así muy equis. De hola, ¿cómo te...? Muy de cuates, ¿no? Muy tranqui. Pero creo que a uno sí le cantó... Este... El modo bitch. A uno. Pero en un solo mensaje de quién sabe cuántos, ¿no? O sea, fue muy, este... Como coqueteo, pero no llegó a más. Se enojó este cuate, pero al final dijo... Dijo, no, mejor sí voy. Yo siento que fue más que nada de que no me vaya a poner el cuerno. Esta pendeja. No mames, si no hubiera ido, hubiera empedado... Sí. Hubiera... Se hubiera divertido. Se hubiera... De hecho, la verdad, güey. Y... Ya nos mandan a la verga. De hecho, yo... Nos sacaron el lugar porque era a tiempo limitado. Y... Yo dije, ver, ya está mi mochila adentro. Pero ya pasó como una hora y me la devolvieron. Sí, la de Batman. Batman, yo. Y... En eso yo todavía seguí cancelando esta mora. Y que llega... Este... Llega un amigo del novio. Y se la quería llevar. Ni Mauricio, ni yo lo conocíamos. Y obviamente lo mandamos a chingar a su puta madre. No vamos a mandar a una amiga que no sabemos si está intoxicada. Que está peda y sobre todo que está sentimental. Creo que sí estaba peda. Bueno, creo que sí había tomado. Bueno, yo digo, para cómo se puso. Para dejar a mí. ¿Eh? Yo digo, pues para cómo se puso. Ajá. Entonces, estábamos así. No vamos a dejarla sola con un desconocido en el cual obviamente no confiamos. Este... Y se puso medio... Medio... No, medio tenso el vato. Se fue. Y regresó como 20 meses después. Pero ya con el novio. Y ahí sí ya se fue. Pero se iban a armar los putazos. De hecho, el mago sí se puso muy verguero. Pero se puso más verguero. No. No, yo también me estaba animando. Dije, no. Si le pegan a Mauricio, yo le voy a entrar. En ese plan dije, Mauricio, aquí es ahorita de mis mejores amigos. Esta peda es de mis mejores amigos. Estaba diciendo. Es con el que mejor me llevo después de César. Y César ahorita, si se mete, lo van a dejar noqueado. Luego, luego. Por cómo está. Dije, no. Pues ahorita tengo que apoyar a Mauricio. Pero sí fue de que se... De que se acercaron de fuente a fuente, cabrón. Pero lo que hagan... No, no, no. ¿Hasta eso llegaron? De, ajá. Había otro güey que César se estaba poniendo el verso así. Y yo estaba al pendiente. O sea, hay putazos. Y César se lo estaba cantando al güey. Tu mamá, pendejo. Sí, se le estaba diciendo ya un montón de cosas. Bien amarranaba. Y... Pero más se puso al tiro. Un desconocido, güey. O sea, un invitado tuyo. Seguramente era amigo del amigo del invitado. Pero se puso así, vio la situación. Y defendía a Maera, güey. Ese güey estaba así de... Cámara, puto. No, usted no se puede... No se quiera pasar de verga, hijo. Un chaparrito, güey. ¿Estás acuerdando cómo era? A lo mejor y lo conozco. Solo me acuerdo que era moreno, güey. No me acuerdo si usaba lento. No, pues quién sabe. Moreno, chaparrito, un poquito gordito. Chapar... No. No, está muy cabrón, güey. Te digo, no me acuerdo. Y sí se la estaba cantando. Y al final Maera hizo un show. Y se terminó metiendo al carro. Ya, porque se iban a... Ah, porque resulta... Ah, me acuerdo exactamente cuál era el problema con su pinche drama, güey. Ya me acordé. Ella estaba chillando. Porque resulta que había quedado con sus papás. Que se iba a quedar a dormir con su novio. Y nosotros decíamos, pues bueno. No se va a poder hoy. Llámale a tus papás. Ve con ellos. O vete con una amiga cercana. Está Mauricio. Mauricio se lo ofreció a su casa. Y ella no quiso. Dijo, no, pues es que qué voy a hacer si yo quedé con... Que iba con mi... Con mi novio. Bueno, él te mandó a la verga. Ahora, mándalo a la verga tú. Ese era su show. De que no le quería decir a sus papás. Que su novio se puso en su plan. Y no sabía qué hacer. Y no sé qué tanto desmadre. Y ya se terminó metiendo al carro. Y todo eso. Creo que de hecho... Este... Ah, yo me acuerdo. Esto sí me acuerdo. Antes de que se metía al hierro. Porque también estaba haciendo un drama. Antes de meterse al carro. Ya estaba ahí. Salió hasta el exnovio de ella. Güey, perdón. Estaba la puerta abierta, güey. Y ya dije... Este... Ella decía... Ay, no. Así fui yo. ¿Qué es tu chamarra? Sí, ¿dónde está en el carro de mi novio? Y yo bien verguero. Nomás vengo por una chamarra carnable. No voy a agarrar nada más. Me metí así. Y como estaba la puerta abierta. Dije... No voy a pedir permiso a nadie. Está bien cabernado con el novio. Dije... Es esta blanca. Si chingues un marido. Aquí tienes, Mayra. Y después... Ya que se metió esta niña. Ahora el conductor nos la hizo de pedo. Se le hizo de pedo a Mauricio. Ya me acordé por qué se iban a armar los putosos también. O sea, diciendo... No, no, no. Pues se metieron a mi carro. Y a ver si no falta nada. Revisa, pendejo. Yo me metí, güey. Fue por su chamarra. La está ahí puesta ahorita, de hecho. Es güeyes mamones. Sí, güey. No, y su novia es mamón y feo, güey. O sea, ni siquiera es feo, gracioso, buen pedo. ¿No es? Por eso, por eso es la última vez que salí con ella. Y terminamos, y terminó oyendo a su novio. Sí, me emputé con ella. Sí, 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 sí le dije, güey. No, mato. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, sí, que se pone en su plan el vato, ¿no? Ajá, pero es que también Mayra se mamó esa vez. Sí, güey, la neta. Queríamos salir juntos, ir a Coyoacán. Para empezar me la hizo porque nos queríamos ver con unas amigas de ella. Pues dije, bueno, pues va. Pasa, ¿no? Y me dice, no, pues vamos a ir a un bar, güey. Y yo, ah, huevo. Estoy con ella, viene con sus amigas. Es que podría salir mal. Ni los mocos. Estás viendo y no ves, pendeja, que me caga en la punta de la verga. Y sí, y sí me porté mamón todo ese rato, ¿eh? Sí le demostré mi disgusto a ella y a él. Y sí me le quedé viendo culero a ese güey. Por eso después me dijo, oye, ¿qué pedo? Y así, no mames, que no sabías. Y ya te había dicho que me cagaba ese güey. ¿Qué esperabas? Y todavía lo defendió de esa vez, de la verga, porque me dijo, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué te cae mal mi novio? Así te dije, ¿no? ¿Por qué te cae mal o así? O acaso es puro prejuicio. Y yo como que, ¡ah! O sea, te vayas a defender. Y yo le dije, es que no me gustó para nada cómo trató la vez ese día. Y ya no me dijo nada. Ay, culera, ¿eh? Está bien. Tú desprecias a quien te quede y te vas con cualquier pinche ogro que no es Shrek. Pues órale, pendeja. Muy tu pedo. Shrek era chido, pero ese güey sí está feo. Con F de foca de adentro y de afuera. Es que no mames, yo estoy... Güey, es que yo estoy cachetón. Pero a ese güey le cuelgan peor los cachetes. ¿Has visto el personaje de la revista Mate, güey? No sé por qué me lo figuro un poquito así, güey. Pero con ojos asiáticos. Está culero, güey. Yo no sé qué pedo. Pero pues, güey. Igual ya es algo que me va a liberar ahorita, ¿no? Ya cada quien su camino. Pero sí, güey. Sí estuvo a punto de amargarme la fiesta. Sí, todos estábamos sacados de pedo, güey. De hecho, unos amigos después me dijeron. Oye, güey, ¿qué pedo con la chica que estaba afuera? ¿Qué te vas a ir con ella? Se veía muy mal. Estaba llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? Yo nada, güey. ¿Por qué te echaron la culpa a ti? Ajá. ¿Cuál vago, güey? Quiero ayudar a alguien y me terminan culpando. Eres un monstruo, César, ¿ya ves? Así son, güey. ¡Hincha madre! Ellas me hicieron así. Pero me acuerdo que ahora, ¿por qué quedaste súper pedo, güey? Porque incluso yo te quise acompañar en unas, en esa fiesta. Es que ya cuando agarraron bien té, llegaron, de hecho, llegaron tus amigos los miedos, güey. Los de barrio, barrio. Ah, los que son de la secu. Llegaron con un ranchito, güey. Entonces, en el, en la mera cima de esa madre, en el, en la planta más alta, pues. Este, ya. Ah, sí, barrio, fue un amigo de la facultad. Ah, fue de la fac. Llegó. Llegó con dos ranchos. Ajá, y dos. Unos para mí, yo estoy para un guatén, güey. Y se las empezó a servir así. No, 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 no me lo dio. Lo abrió y me lo empinó y ya después me lo dio. Sí, güey. Ya todo se lo estuvo empinando, hasta yo le entré, güey. Güey, esa vez también le salía con marmota. Oigan, pues vean el tipo de amistades, güey. O sea, yo le regalé a este güey un, ¿qué? Era un Capitán Morgan, porque dice que le gusta. Ajá. Y el cómic de Old Man Logan. Ah, y qué bueno que lo guardé. ¿Eh? Qué bueno que lo guardé justo antes de que me estaba todo el desmadre. Sí, no, se iba a perder esa madre. Y su amigo de la fac le regala dos ranchos escondidos. O sea, no mames. Y todavía te quejas de que no te pago de YouTube. O sea, ¿con qué derecho, güey? ¿Con qué pinche derecho? Pero, güey, o sea, yo no me acordaba que me había seguido a fumar, güey. O sea, el único recuerdo que tengo de eso es de que estaba con mis amigos al lado en una calle, sentíamos en la banqueta fumando, hacía algo a la izquierda. O sea, el único que me acuerdo es que estábamos así fumando, que me estaban pasando el forro y así. Estaba, iba rodando. Y ya eso es el único que recuerdo que ya estaba adentro. O sea, no recuerdo el antes ni el después. Ah, ya. No recuerdo cuando estábamos ahí. No, yo sí me acuerdo, güey. De hecho, fue después de lo de Mayra, según yo. Bueno, estábamos. No, según yo estábamos todavía en el pedo de Mayra. Y tú hasta ahí. Yo estaba todavía gailando. Estaba, de hecho, yo la agarré así, o sea, como si en plan ligador, pero no era como para que no se me echara a correr la pendeja. La tenía así contra la pared y mis manos así. Y tú me dijiste, güey, voy a, acá voy a fumar y no sé qué chingados. O sea, dale. Te aventaste como media hora caminando y de pronto ya volviste. ¿Todavía siguen en ese pedo? No, no, no. Yo te dije. Metí, ¿verdad? Ahí es bueno, te metiste. Ya decía, ya, ya, ya. Sí, pero te aventaste, fuiste hasta quién sabe qué calles y ya volviste. Mamá, ¿a poco sí caminé bastante? Yo me acuerdo que sí te tardaste un rato, güey. Ponte que igual y caminas. Ponte que caminaste. No, yo me, no, llegaste del mismo punto en el que te fuiste, güey. Yo, o sea, igual y caminaste. Esa pedra estuvo chida, pero tengo un buen de lagunas mentales de ese pedo. Igual y te fuiste caminando una cuadra, güey. Y te sentaste por ahí y regresaste, pero sí te tardaste como media hora, veinte minutos. Más atardada. Sí, güey. Es que sí te alocaste. Bueno, era tu cumpleaños y ya tenías la segura de cómo te ibas a ir y eso, ¿no? Güey, esa vez fue un día de excesos. Demasiado. Te metiste drogas, te metiste alcohol. Del alcohol jugaste un buen de mamás. ¿Cómo se llama? O sea, el que te dijo tu amigo, la manguerita, güey. Esa vez fue mi carnal y me regresé con ese güey. Y ya me recuerdo cuando veníamos de regreso en el Uber. Yo pensé que ese güey lo había pagado. Y no, yo lo pagué. Y de hecho, cuando llegué a mi casa. Llegué a mi casa, llegué y no había nada de comer. Y me acuerdo que terminé cenando unos tacos. Yo pensé que mejor mis papás me habían comprado unos tacos y así. Porque ya tenía bastantito para abrir mi cartera. Entonces al día siguiente me levanto y todo. Y solo habían 20 pesos en mi cartera. Y dije, ¿qué pedo? ¿Cuánto me gasté? Porque había como 200, 300 pesos. Y dije, ¿qué pedo? Y ya me levanto y todo. Y me dice, mi mamá me dice, oye, ayer te viste muy despléndido. A ver, le invitaste tacos a todos. Y ya después supe. Y dije, y había dicho, no mames, qué buen pedo de mi carnal. Ese güey pagó el taxi de regreso y así. Y no, yo lo terminé pagando también. No me acordaba. ¿Te fuiste en Uber desde ahí, cabrón? Sí. No mames, unos 400, ¿no? No sé. Es que, es que, neta gente, está muy, está muy, está muy pinche lejos para llegar, güey. Yo incluso si me la pensé, ¿cómo le voy a hacer? Es que, o sea, este güey y yo vivimos relativamente cerca. Nos queda la misma línea del metro. Y para, y les digo, ese lugar estaba mucho más al sur de CEU, una media hora fácil. Atrás de la calle Azteca está. Por esa calle Azteca dice, o sea, imagínense. Tirándole por el hospital INCAN, el de cancerología. Está cabrón, güey. Pero desde allá, güey, hijo de la chingada. Yo pensé que te iban a regresar en moto, güey. Como ese güey también maneja, ¿no? Ajá, pero no. Por suerte, no. ¿Qué pinches esa? Bueno, pues era tu cumpleaños. Estabas muy de buenas, güey. Nos dimos cuenta. Estaba feliz. Sí, fue una muy buena fiesta, la verdad. De las mejores a las que he ido. Sí, estuve atascado ese día. Ya ni el rogar fest. No era la pena. Todo tranquilo. A mí estuvo consciente la mayor parte del tiempo. Pues digo, de acá sí. Es que el tiempo se fue en putiza. Todo bien. Llevamos, yo voy a dar una hora diez minutos. ¿La cortamos ahí o nos aventamos la anécdota del rogar feste? Del rogar feste. Yo creo que esa, es que esa estaría bien también platicarla con este Jesus y Jacobo. Sí, ¿verdad? Luego los invitamos. Yo mejor que esa, mejor después. Ajá, y los invitamos a esos güeyes. Ándale. Va, pues bueno, gente. Entonces, si se aventaron a esta hora, fue muy bonita, la verdad. Yo me la pasé con mi bebé. Recordar lo que no puedes acordarte. Que nos complementemos de lo que nos ocurrió del otro. Me estuvo conmigo. 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 Te juro que yo pensé que estabas bien para, en la de Tepo, güey. Ah, güey. Estaba pedo también. Entonces, cuando llegamos al... Metron. Cuando estábamos en la horrera, ya los dos estamos hasta la madre. Sí, en el plan. No, mames. Y Tepozotlán se ve que es bonito, güey. Me hubiera gustado que sea recordar verlo, pero no me acuerdo nada. Yo medio me acuerdo. Oye, eso por las fotos que tomé. Qué mamadas. Gente, bueno. Bueno, ¿alguna moraleja que le haya dejado este tipo de experiencias, amigo mío? Los excesos son divertidos. A menos que no la avises a tu mamá. Ah, sí, porque te nargué. Que tengas 20. No, es así que te digo que sí la sentí muy fea, pero como que también la sentí muy necesaria, güey. Como que dije, ya, ya, jefa. Ya, ya entendí. Y no sigo entendiendo. No, 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 eso. Y no sigo entendiendo porque luego cuando me empeda la sigo cagando. Pues, a ver. Pues, gente, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quiera decir, César? Pues, ¿de qué, pues? Estas historias tal vez ya no vuelvan a surgir gracias al COVID. Ya, al siguiente año sí. Uy, ¿y cómo le vamos a hacer para tu cumple, güey? Bueno, para tu cumple, sí, estar más tranquilo. ¿Quién sabe? No te confíes. Ahí voy para tu casa y ya, güey. No sé, güey. ¿Quién sabe? No sé. Quiero creer que sí, güey. Lo peor es que, pues, ahorita ando sin baro. Mi compa, lo más seguro es que también ando sin baro. Nah, sé. Te llevo tu pastelito, güey. De Sunburst a la verga. Nunca ido a tu casa, ¿verdad? Creo que no. Cerón sí. Cerón sí, pero yo no. De hecho, mi pedra, hace dos años, esa igual estuvo chida. La del boxeo. La del boxeo. A esa sí no fuimos nosotros. Es que también estaba, es que. Estaba más cerca. Estaba, estaba por Copilco. Pero empezaba muy tarde, ¿no? No, empezó a las cinco. Es que entonces no me acordé. Y esa tela igual estuvo bien chida. Entonces no fuimos por Mamones, ayer se lo ni yo. Ah, ya me acordé. ¿Qué más? Por eso. Ya me acordé. Es que sí queríamos ir, pero se nos hacía tarde, se nos hacía tarde para empezar, ¿no? Y entonces, uno de los dos. Pero antes me dijo que porque según era muy tarde. Pero sí, sí, no me acuerdo por qué. No, pues es que mi plan, o sea, para mí era muy lejos, ¿no? Porque al final sí me hubiera aventado. O sea, ya. Estaba muy, me daba, no salía tanto, ¿sabes? Me daba miedo salir. Ajá. Entonces, mi idea era irme con ese güey. Y como ese güey se agajo, pues, me chingué. Igual le invité a Mayra, pero tampoco me acuerdo porque no fue. Pero fue Vivian. Y fue Cindy, que fue lo más chido también. ¿Cindy? ¿Quién es Cindy? ¿No te acuerdas que Sexto y una chica que me gustaba que se llamaba Cindy? Ah, la de otro grupo, sí, cierto. Era de otro grupo, sí, cierto. Ah, la de otro grupo. ¿Quién era de arte? Ya, ya me acordé, ya me acordé. Sí, estaba linda, ya me acordé. Pues bueno, gente. Gracias por aventarse esta hora. De verdad, vale mucho la pena aventarse esta hora. Si no lo hicieron, chingan a su madre. Este, nuevamente, si van a tomarse inconscientes, no compren For Locos y más, si no recuerdan si se lo tomaron o no. Este, pidan permiso. Recuerden suscribirse a este bonito canal, comentar, seguir a mis amigos en Facebook, Docsis TV, a mi amigo, ese es Etian, a mi amigo Mauricio en YouTube como Glowworm. Y hace gameplay, ¿sí sabías? Ah, que ese güey también hace gameplay, están chidos. Están chidos. Al buen Jacobo en su blog Lobo de Ciudad en Facebook. Ya no suben imágenes, pero lo que está ahí, pues está chido. Interesante. Y creo que no tengo más así amigos, o sea, amigos personales que se dediquen a algo así. Que publiquen cosas. Pues bueno, gente, gracias. Un agradecimiento también al buen César por acompañarnos esta noche. Ya tenía rato que no platicábamos. Sí. Ya tenía un buen ratillo. Pues bueno, amigos, suscríbanse y cuídense. Bye. Bye.